Ok, otra vez. Entonces que me digas primero cuál es tu nombre completo. José de César Pertrón. Que me platices un poquito. Mira, están diciendo claramente que soy prófugo, que te estás escondiendo. ¿Es cierto esto? No, yo no me estoy escondiendo. De hecho, yo estoy aquí afuera de prevención para poner mi hermano a controlar ella. Y todo lo que dicen en redes sociales que yo estoy prófugo y así que me estoy escondiendo. Pues no es cierto, por eso yo vengo aquí a darle la carta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se pelearon? ¿Qué hubo? ¿Por qué ella terminó en el hospital? Pues porque los dos andábamos drogados. Y cuando ella me estaba volcando, yo la aventé y se cayó. Y al lado de su cama hay una lámpara. Y ahí fue donde se pegó. Ahí fue donde se pegó la cara. Porque yo con otra cosa no le pegué. Y de lo que dicen que yo la aventé del balcón y así no es cierto porque yo ya estaba afuera. Y cuando yo ya estaba afuera, como viven en una privada, venía el guardia y el guardia vio cuando se aventó. ¿En su casa hay evidencia o qué es lo que... Cómo puedes tú comprobar que en realidad lo pasó? Eso ya me hizo. Pues porque tiene cámaras en su casa. ¿A qué hora fue esto más o menos? Eso pasó como a las... Como a las... La verdad no recuerdo como que ya se pasó. Pero ya como a las seis... Como a las seisita de la mañana. Ok. Y ya por último que me platiques, este... ¿Qué te han dicho? ¿Cómo te sientes tú? ¿Temas por tu seguridad? Sí, yo lo tengo por mi seguridad y por la de mi familia porque... Pues por sus amenazas que... Pues que me mandan decir, así que... Que me van a matar o así... Que van a ir por mí o que van a contratar gente para que me maten o así. ¿Ella te amenazó o te dijo algo? Sí, ella me amenazó. Porque ella me dijo que... Porque ella tenía todo... Todo el suficiente dinero como para mandarme a matar a mí. Muy bien. ¿Y esto? Gracias.